Se metió un pilita No bro, le voy a hacer clip a eso No bro, le voy a hacer clip a eso Desde mi perspectiva ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡One clipeado niño! ¡Caso porfa! Otra vez ando sin loot ¡Qué güey! Este pilita de miércoles se lo rompí eso Sí, para mí también me rompió ese cara de culo Está roto el que... ¿Qué pieza será? ¿Qué pieza será? A ver, muchas personas me han estado diciendo Cheto, explícanos cómo es que te mueves durante las partidas Cómo vas tomando las decisiones Para ir, pues obviamente, mejorando O ganando partidas sin equipo Bueno, hoy les traigo un video En donde voy a intentar explicar toda la partida Voy a ver cómo queda Vamos a ver si queda de una forma que ustedes puedan entender casi todo Y que no sea también tedioso Esta partida es un ejemplo bastante bueno La acabo de sacar hace unas horas aproximadamente La saqué en stream Lo divertido de esta partida Es que mi compañero cae en otro lado Literalmente me deja completamente solo Y yo soy la persona que tiene que comenzar Obviamente la travesía solo Bueno, primero que nada Al momento de caer Trato yo al 100% de no hacer un 50-50 El término 50-50 Se le llama cuando tienes el 50% de probabilidades De poder encontrar buen arma Y también tu compañero O siquiera de encontrar un arma Porque luego entras a una casa Y tú no tienes armas Yo sé que a muchas personas les pasa Que entra a una casa No encuentran armas Y el enemigo sí encontró armas rápidamente Entonces, lo que yo hago es tratar De evitar ese 50-50 O sea, no irme a una zona donde sé Que, pues, el enemigo puede encontrar un arma Mejor que la mía O sí puede encontrarme yo Entonces trato de lootear Una vez que ya tengo armas Empiezo a acercarme Y lo primero que hago aquí Es como sé que hay más de dos equipos peleando Empiezo literalmente A dejar que ellos hagan un poco de daño Para luego yo entrar por la espalda Y meter ese daño Entonces ellos van a tener que pusharse Obligatoriamente Y poder eliminarse Yo sé que el octane está tocado Entonces trato de eliminar el octane Juego con las coberturas Aquí ya tengo casi todas las de ganar Está el otro enemigo roto Yo tengo mucho más escudo que él Entonces puedo ganar Aquí como veo que él no se para la puerta Elimino a su compañero para evitar el res Y yo sé que ahí está bloqueada la puerta Con esa caja Yo no la voy a poder abrir Entonces sé que A lo mejor él va a intentar lootear O algo así Entonces toma otro ángulo rápidamente Para poder eliminarlo El pensar rápido en estas situaciones Es lo que va a ser primordialmente Que pues pueda salir de la puerta Mira por ejemplo Aquí viene un equipo Looteo rápido Me muevo a agarrar una cobertura Esas balas traspasan la pared Así juego siempre yo Y ya tomando esta cobertura Estoy yo pendiente De que si van a venir O no van a venir Ya aprovecho y me curo Mucha gente recibe daño Y luego luego se cura Tienes que estar atento De si vienen o no vienen Porque aunque te hayan hecho daño Tienes que poder meter De esta forma no puedan seguir pushando Como escucho que están peleando Aplico la misma Dejo que ellos se peleen un poco Voy avanzando rápidamente Hacia la zona Y voy a intentar hacer un knock Ahí como veo que el Pathfinder Se queda quieto un rato Logro noquearlo Entonces ya como sé Que estoy jugando Contra el otro enemigo Estamos jugando duos Por eso sé que solo hay otro enemigo Ya el otro enemigo toma el high ground Y esa es la parte importante Ahí yo iba a subir Es una pésima idea Subir ahí ¿Por qué me regresé? Porque automáticamente El enemigo ya iba a estar apuntando ¿Veis que estaba apuntando? Y ahí se ve el arma Como hacia afuera Estaba apuntándome En lo que yo escalo Y enfundo el arma Me va a empezar a hacer daño Esas granadas son principalmente Si no para hacerle daño Es como para hacer ruido Recuerden que en Apex El audio falla Entonces ahí que ya hice ruido Ven como me puedo mover Casi casi abajo de él Y él casi no se percata Me sigo moviendo Ahí aplico una técnica Que se llama Airstripe Para poder pasar encima de su cabeza Que son diferentes técnicas De movimiento que conozco Logro eliminarlo Obviamente esa jugada Era completamente risky El Airstripe sale Por eso yo pierdo muchas partidas Porque arriesgo mucho Haciendo como jugadas Para poder sacarles clips Porque de todos los clips Que ustedes ven No siempre salen Obviamente siempre pasa Que pues lo intento y me matan De hecho en un 80% pasa Pero cuando salen Se ve bastante bonito Ahí ese Airstripe Hizo literalmente Que yo pasara encima de él Y me diera unos segundos Para poder enfundar el arma Y hacerle un poco más daño Literalmente esos segundos Fueron claves Para poder eliminarlo ¿Por qué salí corriendo? Llegó una Bangalore Tiró humos Entonces yo mejor Escapé No quería problemas Mi amigo seguía Por otro lado Yo escapé No quería problemas Y estaba esperando A lo mejor curándome cerca En dado caso De que ellos volvieran a pelear Tomando la misma estrategia Si se empiezan a pelear Entro desde lejos Y logro matar a uno o dos Voy metiéndome poco a poco Si no mato a nadie Me sigo haciendo hacia atrás Me sigo replegando Para que obviamente No me hagan daño Yo me encuentro un Chapi Pues reseando Espero que reviva Le meto mucho daño Está a punto de morir No lo voy a matar Porque sé que si lo mato Ya no va a responder Su compañero Entonces yo sé que el Chapi A lo mejor va a intentar irse Yo lo que voy a hacer Es literalmente Solamente tirar unas nades Y luego acercarme Hacia la zona de la baliza Para eliminar a su compañero Que es lo más factible El Chapi ya no puede ayudar A su compañero Porque ya está muy tocado Él tiene que escaparse Entonces yo vengo rápidamente Para intentar matar a su compañero Que debería ser muy fácil Porque no debería pues Tener arma Ya está roto Le pegué Sesenta y tantos Está como a cien de vida Más o menos Ahí le metemos un noventa Y listo Está en el lobby Lo remato Y gracias a Dios Encuentro lo que es Balas pesadas Porque no tenía ¿Por qué voy con dos armas? Si dan cuenta Voy con una carabina Y voy con una flatline Porque muchas veces Cuando juegas solo Necesitas un arma Como vieron en los clips Un arma para deletear a uno Y otra arma para deletear a otro Entonces si juegas con una escopeta O juegas con armas Que tardan un poco más en matar Es muy complicado Entonces con estas armas Que tienen un poco más de balas Es un poco más fácil Vas a ver que casi todos los streamers Muy buenos como Fate Como Lyric Siempre tratan de jugar Como con dos automáticas O dos subfusiles Que es para matar a uno Y luego intentar matar a otro O hacer mucho daño Con la siguiente arma Entonces te beneficia mucho Porque Aunque falles muchas balas De cierta forma Tienes muchas más balas Para compensarlo Este es un duelo muy fácil Que viene contra el Bloodhound Lo principal es tomar el techo Yo aquí tomo los techos En King's Game Es muy importante entender Que es un mapa De mucha verticalidad O sea Mientras siempre tengas La altura en ciertas zonas Va a ser mucho más factible Mira ahí yo Logro hacer mucho daño Porque están los barrotes Y se dan cuenta Me empiezo a mover como loco Este moverme como loco Es como una razón De que si hay otro enemigo cerca O si este enemigo necesita ayuda El otro enemigo también Batalle mucho En encontrarme Aquí no No vi que viniera nadie Luego fui a matar Al Bloodhound Eso fue debido a que Pues Más o menos vas calculando El tiempo Obviamente en lo que puede Como que aparecer El otro compañero Si no aparece En el tiempo determinado Pues ya puedes ir A terminar la kill Porque sabes que Pues no han pasado Ni 5 segundos Para que se meta una bat Lo que hace el otro jugador Son jugadas un poquito rápidas Es pensar un poquito rápido De esa forma puedes Pues obviamente Pasar desapercibido Y pues también sacarle Pues mucha ventaja Al movimiento En este caso Si no Si tu aim no es tan bueno Recuerda que el moverte mucho En Apex Legends Te va a beneficiar bastante Ok no enseñé la parte Donde matan a mi compañero Bueno lo matan No puedo recuperar su banner Porque está en Narnia Se dan cuenta Yo he estado casi toda la partida Aquí en la zona de Villa Calavera Es importante entender Que si sigues en el círculo Sigas jugando en el círculo No te salgas del círculo Eso te va a beneficiar Para traer muchas más kills Porque la gente recuerda Que siempre va a correr Hacia el círculo Entonces Si tu te mueves fuera del círculo La gente está entrando al círculo Entonces ya no vas a encontrar a nadie Al menos que te los encuentres Por la ruta Por donde tu vas Aquí me encuentro dos enemigos Me encuentro un enemigo Que se encuentra en la calaca En la parte de arriba Y otro enemigo allá Ahí intenté digamos Moverme por todo el mapa Para que no superen Yo escuchaba muy cerca Al de la calaca Lo escuchaba de hecho Al lado de mi Por eso es que yo salgo corriendo Pero en verdad estaba arriba Yo lo que quería era Que el muchacho de la derecha Tomara el zip Yo deletearlo Y una vez que se deleteara Pues ya nada más Tener el enfrentamiento Contra el muchacho de arriba Digo a veces jugar con cerebro También es muy importante El problema es que yo Escuché al muchacho Aquí de la calaca Acerca Entonces mejor me metí Facing y me fui ¿Ven? Ahí estaba Pero en verdad estaba arriba De hecho los disparos Vienen desde arriba Como sé que viene un campo abierto Pues obviamente Me metí un facing Para tratar de Moverme lo más rápido posible Para que no me hagan daño Debido a que ellos Tienen dos zips Y entonces me pueden Pushar muy rápido Por estos zips Así que intento yo Alejarme lo más posible Esto es lo que pasa Cuando un enemigo Tiene una mejor posición Tienes que moverte Hacia la zona Tomando una buena posición Como él va a tener que avanzar Hacia ti Pues recuerda que Como él tiene que avanzar Y tú tienes una mejor posición Eso te va a beneficiar De alguna forma Quedan solo cuatro squats Cuatro squats Esta pelea Es una pelea sin sentido Porque aunque yo lograra Bajar a uno de ellos En lo que tomo el zip Para pushar el siguiente Ya lo va a revivir O en el zip Me va a destrozar Al menos que yo tuviera Un octane O al menos que tuviera Una ash A lo mejor sería Como muy factible eso Pero también es mucho riesgo Porque en la trayectoria Moviéndome hacia allá Obviamente me pueden deletear A lo mejor decido irme Les hago daño Decido irme Si se dan cuenta Cuando yo cruzo A diferentes lugares Me voy moviendo Porque eso evita Que los enemigos me den balas Aquí escucho a los enemigos Enfrentas Así que igual A tomar un poco más de cautela Pues como tengo conocimiento En el mapa Pues decido Tomar esta posición alta Que seca A lo mejor los puedo ver Y literalmente Me los encuentro O me encuentro al fuse Aquí de frente Ahí elimino al fuse Creo que al otro compañero Le pegaron con el longbow No sé con qué le dieron Pues ya se encontraba Simplemente como a 50 Y elimino a los dos Y voy por todo ese loot Cuando haces eliminaciones Así de rápidas La verdad es que es bastante factible Y también entender Que obviamente El equipo de atrás El que estaba atrás Peleando contra mí Puede ser que avance O avance también El equipo que se encuentra Enfrente peleando contra estos Los dos jugadores Los dos equipos Te pueden avanzar Y aquí el problema Es que si los dos te avanzan Tú vas a quedar en medio Y esto es una partida Como muy interesante Porque en algún punto De la partida Quedo en medio Y desplazándome otra vez Hago que se dispersen Y de cierta forma Pueda yo Pues tomar ventaja Sobre el posicionamiento Recuerden que el posicionamiento Es súper importante Ahí no logro bajar A la grade Digo hubiera sido Poca madre Si hubiera bajado A la grade En lo que hice el cambio A arma y la Q Me confundí un poco de botones Si yo me hubiera tirado El facing antes Y el super glide Hubiera llegado bien rápido A matar a esta grade No pasa nada Se van a quedar en esta casa Yo voy a estar literalmente Farmeando daño Un buen rato En esta casa Entonces Otra recomendación importante Es No estar haciendo esto O sea es una pérdida de tiempo Aunque pudiera funcionar En dado caso De que bajes a uno Por lo que hice mucho daño A la mujer Intenté avanzar Pero sé que ya me aprió La grade de abajo Y la grade de abajo La verdad es que pega Bastante bien Con esa Con esa Withman Entonces Trato yo de moverme Rápidamente Y regresar No tengo casi Bueno Recuerdo que tengo Cajas acá atrás Entonces lo que voy a hacer Es obviamente Jugar con Con los swaps Tratar de meter Otro swap A la casa Esto va a servir Principalmente En dado caso De que me hagan mucho daño Y tenga que pelear Contra dos O contra dos jugadores O dos equipos Pues el poder escapar O el tener un escudo rápido Pues para poder obviamente Revitalizarme Estabilizarme Y poder volver a pelear Los enemigos de allá Siguen lejos Siguen castrando el palo Desde acá Tengo unos enemigos Desde este lado Pues obviamente Igual disparándome Obviamente puedo seguir Disparando sin ningún problema Porque de cierta forma Los enemigos de atrás No están avanzando Entonces Mi intención aquí era Intentar matar a alguien O sea era como matar a uno Y luego después de que yo Matara a uno Tratar de avanzarles Y ya matar Al otro Y nada más quedarme Contra un One v two Que sería lo más riesgoso Este último One v two Porque es muy complicado Cuando los dos jugadores Te chase Entonces como ya vi Que ya me escaneó El Bloodhound de atrás Y estos de acá enfrente Eran Great y Bangalore Sigo metiendo un poco Más de daño O sea sigo aquí En plan rompiéndolos Pero obviamente Con mucho cuidado Porque sé que los enemigos Están atrás de mí Trato de no darle ángulos A los de atrás Porque me pueden obviamente Destrozar Ahí tiran la ulti De Bangalore Y es muy situacional Digo yo Aprovecho en este momento Para moverme Obviamente No me voy a mover solo Displazándome hacia esta zona El equipo que se encontraba Arriba de mí Me va a ver en el Highground Y eso es lo que yo espero Que me vean Van a venir por mí Seguramente para eliminarme Entonces yo tengo que tomar Siempre una posición Bastante buena Tratar de no perder El tiempo rápido Y tratar de siempre estar Como preparado En dado caso De que vengan El Bloodhound Pues me escanea Sabe que estoy cerca Me mete disparos Me escanea mucho más cerca Veo el scan pasar a mí Y significa que está A menos de 50 metros Así que lo que yo he decidido aquí Escalarnos opción Me voy a meter Voy a tomar el Zip Y me voy a bajar Voy a intentar hacerle daño En un Headless Que hay aquí arriba Pero seguramente Siempre hay que esperar Que ellos también van a tomar El Headless Ese mismo Headless Donde están disparando Ahí tomo Headless También yo Logro romper a uno Me escabullo Perdón No escabullo Me escabullo Me meto a esta batería Calculo más o menos El tiempo que es El que tengo para irme Portal Feasing Y siempre dejo el portal En una casa Así Por ende Esa puerta está Completamente bloqueada Ya nadie puede pasar Por esa puerta Porque se va a regresar Y rápidamente la altura Sé que el Bloodhound Se encuentra en la altura Tento hacerle un poco de daño Sé que él me puede disparar Así que mejor Tomo una posición Donde no me puede dar El Bloodhound Y escucha la Lifeline Listo La Lifeline va al suelo Una vez que ya la tengo Igual posición de cobertura Sin ningún problema Remato Y ya tengo otra vez todo El Bloodhound me piquea Entonces le metemos Un OneClip Obviamente Yo espero que me esté Piqueando en ese momento ¿Por qué? Porque seguramente Su compañero va a estar Presionándolo Diciéndole Ya me va a rematar Ya me va a rematar Entonces el Bloodhound Va a entrar en presión Y va a asomarse Entonces yo aprovecho Eso de que ni va a estar Bien curado Seguramente nada más Va a tener la batería Y ya va a tener el daño Pues que yo le había metido Antes en ese Headlish Cuando subí el Seaplane Bien del enfrentamiento final Es contra una Great Yo ya había sabido Que le habían matado A la Bangalore A lo mejor lo quita en el video Pero pues en la fita apareció Otra vez Granadas Si le da esa Granada Que bien Si no le da Recuerden que son Muy buenas para hacer ruido Para hacer sonido Para que él no escuche Los pasos cerca Y ya estoy arriba Yo en el techo Él ni siquiera sabe Que estoy arriba en el techo Porque yo De alguna forma Empiezo a curarme Empiezo a estabilizar Me lo escucho Corto la cura Porque es buen momento Para pegar Me vuelvo a intentar estabilizar Veo que se asoma Vuelvo a cortar la cura Eso es muy importante Aprender a cortar la cura En una posición de ventaja Aquí nada más se me ve la cabeza Entonces es muy probable Que yo pueda hacerle Mucho más daño a él Que lo que él me hace Entonces empiezo a analizar La situación Él veo que no sale Veo hacia donde está la zona Tomo una posición de ventaja Atrás de esta roquita Y simplemente tengo que esperar A que venga a mí Le metemos un one clip ahí De 150 Y se va al lobby Entonces toda la partida Literalmente fue una partida Donde jugando con cerebro Y jugando con cabeza Moviéndome de una forma Específica Yo Pude ganar sin equipo Este muchacho estaba en Twitch De hecho Estaba ahí viéndome jugar Y se sorprendió Cuando 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 gané Pero lo importante De este gameplay No es tanto eso Sino entender que Si entras a jugar Solo versus tríos Es muy complicado Que ganes Y tú ya no dominas El solo versus dúo Mira aquí salieron 3200 de daño 11 kills Y win Entonces Si no dominas El solo versus trío Vete a solo versus dúo Porque también El solo versus trío Hay mucha gente Treyjar que se mete En equipos de 3 Y va a estar muy complicado En solos versus dúos Aunque se metan 2 Es mucho más fácil Mediar la situación Contra 2 jugadores Que contra 3 Pues nada Si quieren más videos Así explicados Sobre las partidas Que gano Pues déjenmelo aquí En los comentarios Y si quieren aprender Un poquito más Pues recuerden que Por Twitch Hacemos streams Nos vemos